Las noticias, eventos y comunicados de la Universidad de Costa Rica estarán disponibles ahora en la palma de su mano. Se trata de una nueva aplicación celular desarrollada por el Centro de Informática de la UCR, que permite visualizar más fácilmente la información con herramientas similares a las de una red social. Básicamente, la aplicación, cuando uno ingresa, por ejemplo, a una noticia o a un evento, le permite, así como en las redes sociales, darle me gusta, darle no me gusta, y permite contabilizar que para efectos de la Oficina de Divulgación e Información, les va a servir como insumo para catalogar cuáles son las noticias con mayor rating. La aplicación, conocida como UCR Informa, muestra el contenido generado por la Oficina de Divulgación e Información de la UCR, donde se incluyen noticias y eventos relacionados con el quehacer universitario y distribuidos por el correo electrónico o la página web institucional. La app permite al usuario configurar el menú y recibir contenidos de su interés en áreas como acción social, docencia, administración, estudiantes, sedes regionales, arte, cultura, deportes y recreación. En ese sentido, la aplicación permite, en uno de los menús, realizar filtros según las preferencias de las temáticas de los usuarios. Esos filtros, por ejemplo, acción social, docencia, vida estudiantil, y dentro de cada una de esas categorías principales existen otras categorías menores. La aplicación forma parte del proyecto Norma para el Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles en la Universidad de Costa Rica, que unifica el diseño gráfico y la arquitectura de las APPs institucionales. Actualmente se desarrollan dos aplicaciones más, Movilidad Activa, que visualiza los horarios de transporte de los buses internos y externos, y Soda, que permite la visualización de los servicios de alimentación. La aplicación estará disponible en la tienda APP Store para iOS y en Play Store para Android.